Hola amigos de Mimo Virtual, nuevo videoblog acerca de mi experiencia en este maravilloso mundo de Second Life, videoblog número 78 No nos queda nada para los 80 videoblogs, no lo puedo creer todavía Seguimos entonces acá en Second Life trayéndoles mucha información acerca de los GIFs y de los eventos que se van a dar en este nuevo mes Estamos en Junio, seguimos en cuarentonados, pero bueno, hay que seguir adelante, hay que tener mucho ánimo, mucha fuerza, resistir y cuidarnos, por sobre todo cuidarnos mucho Así que voy a comenzar primero contándoles lo que llevo puesto, tengo en esta oportunidad este vestidito que tiene esta camisita incluida, viene todo junto Es un outfit del gacha de la tienda Chuchu que tuvo en promo sus gachas a 25 lindens Jugué a la maquinita dos veces en diferentes y me saqué en una este vestidito que me encantó Y por suerte en la otra me saqué el gorrito del mismo color, así que me armé este outfit para compartirlo hoy con todos ustedes Agregue a este look estos zapatitos que están totalmente gratis con el grupo de la tienda Momento Están free, están los regalitos anteriores también, así que si no los fueron a buscar todavía pueden hacerlo Y bueno, el pelito este tengo acá que me gusta mucho también Y tengo acá en la boca un accesorio de la tienda Hansel de mi amiga Ivin, aquí le mando un beso gigante Yo le sigo diciendo a Ivin, perdón, 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 es Ari, ahora es Ari, así que ahí está Les voy a estar contando ahora en los eventos porque se viene un evento donde hay un hand y participa de esta preciosa tienda de mi amiga No se lo pierdan Pero antes amigos de ir con toda la información que les tenemos en este nuevo videoblog Les quiero mostrar las fotos que hemos agregado acá atrás mío Ahí tenemos una fotito con mi amiga Coco, a quien le mando un besote grande Y también tenemos otra fotito más con Lola Ella también hace videos en Youtube, así que les voy a dejar su canal acá abajo en nuestra cajita de información Para que se suscriban y la apoyen, están buenísimos sus videos, así que Lola te mando un besote a vos también Ahora sí amigos, vamos con los GIF en Second Life Acá estamos amigos y hoy invertimos el orden de nuestras secciones Van a estar primero los GIF y después los eventos El primer regalito que le queremos recomendar ir a buscar es el de la tienda Shydoll Tiene estos bodysuit que son preciosísimos y me encantan esos colores Tenemos en rosa y en hologram Están totalmente gratis con su grupo, así que son perfectos, no se lo pierdan También tenemos de la tienda Little Box Estos zapatos que tienen unas correas altas, no sé cómo llamarlos en realidad Pero bueno, están preciosos y los estamos viendo ahí en su fotito También totalmente gratis con el grupo de esta tienda Además tenemos de la tienda Voluptas Virtuais Este conjunto que me encantó Trae topsito, panties y medias en estos dos colores que están muy bonitos también No se necesita grupo, llegan al sim, toman el TP Y en el pasillo van a encontrar este regalito y otros más que son anteriores de la misma tienda Así que agárrenselos todo y disfruten de estos regalos preciosos De la tienda American Bazaar, no se lo pierdan chicas Está precioso este vestidito rosa Me encantó y está totalmente gratis también con su grupo, así que genial Tenemos en Markle Place algunos regalitos que también queríamos recomendárselos a un Linden Me encantó este maquillaje de la tienda Nyaru A un Linden nada más y trae el boom Es para la cabeza Genus Está muy cute También tenemos este collar También tenemos estos arros que están preciosos con la palabra Love Muy bonitos, así que También si quieren lo pueden comprar a un Linden en Markle Place Tenemos también este outfit que está muy bonito de la tienda Scandalize El grupo de esta tienda ya saben cuesta 99 Lindens Pero yo sé que muchos lo tienen porque de vez en cuando esta tienda lo pone gratuito al Join Así que se los quería mostrar de todas formas, está muy bonito Tenemos también estas Lashes que se las quería compartir en Markle Place a 0 Lindens Para las cabecitas Genus Tenemos estos bookcase que son estantes de libros A mí me encantaron Si ustedes también buscan decoración Están a 0 Lindens y pertenecen al evento de Stay at Home Sin grupo, no necesitan ningún grupo Así que van y lo tocan en el panel y listo, solo es entrega Últimos tres regalitos Tenemos este outfit que es de Sirena, de la tienda Arata En las noticias de su grupo lo encuentran Así que solamente se unen al grupo y miran en la sola pita de noticias Y ahí lo van a tener Tenemos también estos zapatos que están muy bonitos De Stefano Brígida se llaman estos zapatitos Y están preciosos No se los pierdan chicas Y por último tenemos de la tienda Andika Este Ice Cream Dispenser Que está muy lindo No sé, me gusta mucho como decoración Así que también se los quería recomendar Bien amigos, estos han sido los GIFs Tenemos un montón de GIFs más Ahora iniciando el mes de Junio Así que se los vamos a ir agregando Acá en nuestra cajita de información De nuestro canal en Youtube Asegúrense de mirarlo Cada que puedan Y también en nuestro Facebook Únanse a nosotros Les dejamos acá abajo también Para que nos sigan Y estén al tanto de los regalitos Que van saliendo en el día a día De nuestro Second Life Y ahora sí, vamos súper rapidísimo Con los eventos Acá estamos nuevamente Y arrancamos con los eventos El primero al cual le queremos Recomendar ir es a Sun Ray Que empezó con su nueva ronda El 26 de Mayo Se queda hasta el 17 de Junio Tenemos bastante tiempo Para visitar este precioso evento Y ahí estamos viendo algunas imágenes De los ítems Que hay en esta nueva ronda También les cuento Que el 25 de Mayo Arrancó la nueva ronda De Uber Este evento de súper calidad Se queda con nosotros En Second Life Hasta el 22 de Junio Tenemos muchísimo tiempo Vemos un poquito De sus ítems también Muy lindos Roselyn Roselyn también tiene su nueva ronda Ya disponible en nuestro Metaverso Arrancó el 25 de Mayo Y se queda hasta el 10 de Junio Visitenlo Este evento Tiene ítems muy cute Y me gustan muchísimo Así que no se lo pierdan Muy bien amigos También les quiero compartir La información que les conté Al inicio de nuestro videoblog Acerca de este Ice Cream Café Hand Que me facilitó esta información Mi amiga Ari Comienza hoy Primero de Junio Y está hasta el 30 Disponible Es un evento En el cual La temática es De los helados Obviamente Participan Varias tiendas Como FurtaCore También está Antalla Tenemos también La tienda De mi amiga Ari Que se llama Hensel Y tiene estos ítems Que están Preciosísimos Me encantaron Y Bueno Los ítems Ustedes los pueden Encontrar Con precios De entre 0 Y 25 Lindens Muy buenos precios Así que entonces Los invitamos A visitar este evento También Ari Me contó Acerca de otro evento Que se llama SL Ponycon Es un evento Acerca de Ponies En Second Life Así que también Les vamos a dejar Toda la info Acá abajo Para que Lo visiten Otro hand Que tenemos También en Second Life Es el de The Cruel Summer Hand Participa La tienda Love Vi por ahí En su Facebook Que lo decía Y los ítems Van a tener Un valor De entre 0 Y 25 Lindens Se ve muy bueno Así que Les vamos a dejar Toda la info Acá abajo También para que Lo visiten No nos lo vamos a perder Seguramente También arrancó Hoy 1 de junio The Arcade Este evento De gachas Es más grande Dentro de Second Life Así que No se lo pierdan Vamos a ir a visitarlo A ver con que Nos sorprenden Esta vez Nuestros creadores De Second Life Bien amigos Con esto Terminamos Terminamos nuestro Videoblog Número 78 Y quiero mandar Un beso gigante A todos Gracias por estar ahí Siempre Haciéndonos el aguante Nos vemos Próximamente Con más Mi Movie Ritual Besitos Bye Bye Bye